¿Qué pasa si yo voy a decir que no es un sistema? Lo que pasa es que no se quiera no es un sistema. O sea, es lógico, ¿cuánto es un sistema? Ah, es un sistema. Primero, que se haga con usted. ¿Vale? Lo saco para atrás. ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? ¿Vale? ¿Vale? Ah, me dio un poco. ¿Vale? ¿Vale? ¿No? ¿No se van a...? ¿Vale? 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 No pero no pasas. ¿No? Sí, estoy de la Allerena. El ấy ven, ¿qué hacen? Me huyense esta, la opuesta, el pie. ¿Vale? Teîne, ¿no? Ay, macho, dah. No han... En cuanto a ustedes... ... ... Hola Hola ¿Ahora? ¡Vamos a caer! ¿Ahora, no, no, no? ¿Ahora, no, no! ¿No? ¿You vans, pues, говорят? nonprofits ¿De los enter whats account the Meaning бume? ¿Ahora? Gracias ¿He hablado? ¿No được a la nie la日 de la noche? ¿Qué es la envejecimiento' Compringa? En��, al legal ¿Pigua? No, nos quedamos ahí No, nos quedamos ahí Gracias